En línea telefónica al Dr. Oscar Tuma, que nos va a estar, mejor dicho, nos va a estar informando sobre este contenido, sobre el mismo universo que estaba rondando en redes. ¿Cómo estás, Dr. Oscar Tuma? Bienvenido a Planeta Venus. Saludos para todos los amigos del Planeta Venus y a los oyentes, a las órdenes. Gracias, gracias. Doctor, comentamos un poco, mejor dicho, aclaranos, por favor, sobre esta información que estaba rondando en redes sociales, ¿verdad? Sobre que el mismo universo paraguay, Elisena Andrada, utilizó el traje alegórico y que estaba violando la ley 5209. ¿Es así o no es así, Oscar Tuma? No, no, en absoluto. Esa ley del cual yo fui proyectista, que lo trabajamos, recuerdo bien, con aquel entonces jefe de protocolo de la Cámara de Diputados, porque la ley anterior data del año 60, algo por ahí, y hay que modificar la misma. Y esa ley lo que hace es recibir el protocolo para los actos oficiales en cuanto a la ubicación de las banderas, en cuanto a la ubicación de las autoridades, en cuanto a las dimensiones de las banderas. O sea, esa ley rige solamente para actos oficiales del cual va a formar parte el presidente de la República. No rige para actividades privadas, para encuentros deportivos, para conciertos, para eventos culturales, etc. Como este evento que fue el mismo universo, ¿verdad? Tal cual. El pabellón, el patrio de los de todos. O puedes usar en tu casa, puedes ir por tu vehículo, y vas a competir y poder demostrar tu amor a la bandera, llevando con voz a dicho evento. Claro. No hay una prohibición de usar los símbolos patrios en actividades privadas. Ok. Además, hay que tener conciencia también y decir, bueno, nuestra compatriota se va a un país a representarnos, ¿verdad? Y qué bueno que lleve un símbolo de nuestra bandera, ¿verdad? O sea, es algo positivo también, diríamos, o no. Y vos fíjate que todo evento como este, todo evento deportivo que toma Estado público a través de transmisiones, son momentos donde uno tiene que demostrar el orgullo que tiene por su país. Totalmente. Este acto, o este evento que tiene que ver con un acto de Miss, es igual a un acto deportivo. Ajá. Lo vemos a los jugadores que entran muchas veces con la bandera de Paraguay y nos parece bien. Por eso es que la ley que hizo mención en un medio de comunicación no tiene nada que ver con actividades privadas en absoluto. Ok. Entonces, para aclarar, si yo soy Miss Universo Paraguay y voy a un evento como este evento tan grande mundialmente, ¿verdad? Me voy y me pongo una remera albirroja, un traje alegórico que tiene que ver con un símbolo de nuestra bandera, o también misma nuestra bandera paraguaya, ¿no estamos violando ninguna ley? En absoluto. En absoluto. Esa ley al parque hizo referencias en medio de comunicación y en la cápita, es el título, uno puede ver que es justamente para reglamentar el protocolo, los actos protocolares. Un acto oficial se tiene que regir por esa ley. El presidente de la Cámara de Diputados, cuando va a estar un acto, no va a estar el presidente, tiene que regirse por esa ley, tiene que respetar y va a colocar una bandera en la ubicación que dice la ley, el tamaño que dice la ley. ¿Por qué? Porque va a estar el presidente de la República. Cuando va el presidente a un acto oficial, la ley establece quién tiene que sentarse a su lado, quién tiene que sentarse del otro lado. Entonces, esa ley rige justamente las actividades oficiales del presidente de la República. Ok. Ahora es como que entendemos más, porque justamente estamos también muy preocupados por esta información que estaba rondando en redes. Obviamente le perjudicaba directamente a nuestra Miss. Entonces, si es que no es así, estamos ya muy bien informados y cero preocupación por este lado, ¿verdad? No, y aparte, te digo, yo soy el proyectito, nadie puede discutirme lo que yo hice. Totalmente. Nadie puede interpretar y decir, no, hay tal cosa. No, no, espera un poquito, yo hice. O sea que, no, 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 no pueda una persona que quiera interpretar de una forma diferente a la que yo te estoy diciendo. Ajá, entiendo. ¿Por qué será que estuvo rondando esta información? ¿Vos desconocés esta, esta info? Y mira, no sé, no quiero hablar que hubo un desconocimiento por parte del que levantó la información Ok Puede ser que haya ocurrido eso Claro, por desconocimiento, ¿verdad? Y sí, o sea, uno de repente, si lee la ley y no lee el artículo 1 Donde establece el objeto de la ley Porque esa ley tiene restricciones en ubicación, en las medidas, en los símbolos, el tamaño O sea, claramente establece que esa ley es aplicable para los actos oficiales Que tenga que ver con el protocolo de todas las autoridades nacionales Entonces eso se debe, que existen en otras partes Es un proyecto de ley que yo presenté, pero que trabajamos en ese proyecto Con aquel jefe de protocolo de la Cámara de Diputados Sí El jefe de protocolo de la Cámara de Senadores Y el jefe de protocolo de la Presidencia de la República Porque la ley existente está muy desfasada Entonces había que modificar porque existían autoridades que ya no figuraban nada En la vieja ley Entonces para ellos era todo un problema porque En los actos oficiales todos quieren sentarse cerca del presidente Totalmente Era toda una pelea, tenían que estar reservando ahí el lugar Y era un problema para ellos Decirle a la autoridad Puedes pasar al otro lugar porque acá viene esta autoridad Y por qué no iban a ir Era para establecer un orden en esos actos Un orden en cuanto al tamaño, la ubicación de las banderas Para que los actos tengan un formato oficial Claro Ok, muchísimas gracias entonces doctor Tuma Por aclararnos, verdad Así ya cero preocupación como te había dicho Porque estamos todos muy latentes y preocupados sobre esta información, verdad Así que muchísimas gracias Muchas veces cuando surgen ese tipo de información Sí También existe mucho desconocimiento por parte de la autoridad legislativa Entonces cuando surge eso, de respecto a algún genio que no conoce la ley Te va y te presenta algo cuando ya existe O presenta algo que deja, genera más discusión que beneficia Entonces cuando uno saca una información así Rápidamente te tiene que corregir Y no más seguir manteniendo la idea Porque es cuando la gente cree lo que quiere creer Claro Si uno ya no le quiere a la misma o una competencia Y ya utiliza eso como para En su contra La sacada a ella que no tiene nada que ver, verdad Totalmente Entonces somos en ese sentido Muchas veces yo digo Somos raros acá en el país Nosotros, y si vos te fijas No tenemos ídolos En otros países Nosotros tenemos un ídolo deportivo Eso es el deporte Y después ya no, un gordo ¿Qué es lo que va a decir? Cierto O sea que en lugar de invitar a esa persona A que haga alguna conferencia Así como hacen en otros países En los Estados Unidos Los ídolos de cualquier deporte Son invitados a universidades para que cuenten su vida Totalmente Los ídolos de la República Los ídolos de la República Hacen conferencias Acá nosotros no tenemos ídolos Porque somos autodestructivos Solo queremos bajar a la gente que está arriba A nuestro nivel En lugar de nosotros Subirnos al nivel de los que están arriba Claro Por eso te decía al principio En vez de ver lo positivo En vez de aplaudir La nuestra Miss Que hizo esto Por nuestro país también Le estamos tirando para abajo Y dando estas malas informaciones Hoy en este mundo globalizado La mala información Sobre todo es un medio importante Tiene una repercusión internacional Vos pensás que la información Nos llevó a ella No, evidentemente que sí Ahora la gente Que genera una inestabilidad emocional Totalmente Que está compitiendo por el país Que tenemos que darle toda la fuerza Todo el apoyo, ¿verdad? Lo que hacemos es Destruir eso Sí Bueno, pero está buenísimo también Vos más que nadie Que puedas aclararnos hoy Esta información que estaba rondando Muchísimas gracias por la comunicación Doctor Tuma Por comunicarte a Planeta Venus No, muchas gracias a ustedes Porque el único medio que me llamó Levanté ayer unos tweets para aclarar esto Sí Gracias por prestar atención a esta situación Que para un poco para muchos No tiene importancia Pero sí tiene importancia Claro que tiene importancia No falta El día de mañana Vos quedaste en un acto Y decir Ya vas a estar diciendo ¿Y será que puedo usar la bandera? ¿Será que no puedo usar? Claro Es importante aclararlo Claro Muchísimas gracias por la aclaración Doctor Tuma Saludos a ustedes Muchas fuerzas